Camilo consiguió las voces de Salma, Valentina Corona, Belinda ya tiene en su equipo a Cristian González, los hermanos Zedillo, Mau y Ricky pelearon por las voces de Erick Elian, Nicole, Romina Miramontes Y María José pudo sumar el talento de Alexa Jutzi, Mauro Guzmán, Jimena Los equipos comienzan a tomar forma y personalidad, pero aún quedan muchos lugares disponibles